Aquí comienza un programa de televisión diferente. En los próximos 30 minutos, usted no podrá despegarse de la pantalla. Ya está pronto para salir al aire nuestro conductor, Jorge Bonica. Hace muchos años es la imagen de la veracidad en el periodismo. Se incienden las luces, se prenden las cámaras. Aquí comienza la pura verdad. ¡Adelante, Jorge! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí comenzamos la pura verdad de esta semana. Con un montón de temas sumamente polémicos. Y tengo que confesarles al inicio del programa que estoy bastante molesto. Sinceramente, uno se molesta de las cosas que ve. Las cosas que son hasta ridículas, si se quiere, de una u otra manera. Vamos a empezar por un tema que se habló en los últimos días, las últimas 48 horas, que son las famosas encuestas. Primero, yo no creo en las encuestas. No creo en las encuestas, no porque técnicamente no estén capacitados para hacer encuestas. No creo en los encuestadores. No creo que sea real. Esto es por plata. Es un negocio. Y el negocio se paga y se gana dinero. Entonces, normalmente, cuando hay encuestas, uno mira que son a conveniencia o pagas. La empresa Cifra dio como el ministro mejor visto, de mejor imagen, al doctor Daniel Salinas. Y lo comparto plenamente. Pero si haces una encuesta hoy día y preguntás cuál es el ministro mejor visto, seguramente tengas un 70, 80% que Daniel Salinas ha sido el ministro mejor visto de todos. Por consiguiente, lo tuvieron que poner primero. Y no voy a eso. Al ser primero Salinas, es más creíble la encuesta todavía de Cifra. Pero vamos a los que siguen a Salinas. En segundo lugar, más lejos y con un 34% de gente que dijo no la quiero ver, está la ministra Arbeleche. Que nadie nos venga a decir que Arbeleche es la segunda ministra mejor vista. Eso es falso. Totalmente falso. Los ministros de Economía nunca tuvieron hinchada y siempre tienen que hacer el trabajo sucio. El que no es político. El que no da votos. El que no da simpatías. Y eso es lo que está haciendo Arbeleche. Técnicamente está haciendo lo que ella cree más conveniente para las finanzas del país. Pero nunca lo más conveniente para la gente, para los uruguayos. Para todos aquellos que hoy, y son muchos, no están viviendo bien. Están con tremendas carencias y dificultades. Por consiguiente, no me la creo que Arbeleche sea la segunda ministra mejor vista de todo el gabinete. El tercero, bueno, peor todavía, peor. Cifra dice que el tercer mejor visto es Bustillo, el ministro de Relaciones Exteriores. Pero ¿quién va a votar a Bustillo? A ver, que me diga quién va a votar a Bustillo. ¿Qué hizo Bustillo? Primero que Bustillo vaya a la Argentina a arreglar lo que dejó. Que dejó la justicia esperando para que se presente a declarar que fue imputado por un delito de contrabando de automóviles y evasión de impuestos. Por eso no quiso ser embajador en la Argentina. Y ahora me van a decir a mí, Cifra nos va a decir a nosotros que Bustillo es el tercer ministro mejor visto. Por favor. Y ahora voy al cuarto y después le voy a redondear por qué esta encuesta inventada por Cifra y paga. Quién sabe por quién, pero paga. Porque detrás de Bustillo está la esposa de Guido Manini, ministra de Vivienda. Pero ¿quién se lo puede creer si es la peor ministra de todas? Es la que prometió 50.000 viviendas, es la que prometió que los asentamientos no iban a existir y después declaró públicamente que cuando ella decía en campaña electoral, que los 50.000 viviendas que iba, era una forma de decir algo más o menos lo que se necesitaba. Es decir, que puso la marcha atrás. Pero vamos a lo de Cifra. ¿Quién vota a la señora de Guido Manini Ríos como una de las mejores ministras del gabinete de la calle POU? Por consiguiente, se puede ver claramente, se puede analizar claramente, que acá hay tres ministros que son los peores y que se quiere levantar su imagen. Por eso, esa entrevista, esa encuesta, que presenta Cifra nada más ni nada menos que en Telemundo 12, con Aldo Silva. Y Aldo mirándola y poniendo cara de qué importante es lo que está diciendo. Nos están mintiendo, como nos han mentido permanentemente los encuestadores, como mintieron antes de las elecciones, donde daban una diferencia tremenda entre uno y otro, y al final la diferencia fue solamente de 33.000 votos en dos millones y pico de habilitados para votar. Ahí se ve la farsa. Ahí se ve la plata que se maneja con las encuestadoras. Y que además, y hay que decirlo claramente, influyen. Influyen y mucho. Y hasta me animaría a decir que definen elecciones con los resultados que hacen público. Por eso, me inclino a que se tendrían que prohibir hacer públicos los resultados de las encuestas en algunos periodos, especialmente en el periodo electoral, donde levantan un muerto y funden a cualquiera de acuerdo a las preferencias. ¿Cuáles son las preferencias? El que tiene dinero, el que paga. Y así no se puede. Tenemos que parar la mano con todo esto. Ahora la gente está hablando que bien Bustillo, mirá, yo no lo ponía, Bustillo, pero fíjate que está en ese lugar. Realmente, quien había elaborado un programa de política exterior en serio, de verdad, lo que necesita el país, una política exterior austera, cuidando el peso y terminando con la política del cóctel, de las fiestas, del despilfarro, de las embajadas al santo botón, hoy me estaba enterando, no podía creerlo. Tenemos una embajada en Taiwán. Yo me pregunto, ¿qué hace el embajador uruguayo en Taiwán? ¿Qué es lo que nosotros podemos sacar provecho en tener una sede diplomática en Taiwán? ¿Alguien me lo puede contestar? ¿Cómo uno no va a estar molesto cuando ve las tremendas carencias que hay en nuestro país, cuando ve que ha encerrado 6.000 comercios y seguimos teniendo embajadas al tanto, Pepe, por todos lados, llenos de consulados, llenos de acomodados funcionarios en las oficinas diplomáticas, amigo de, hijo de... Siempre pasó, no es ahora, no es este gobierno. Ha sido el Frente Amplio durante 15 años y ha sido el Partido Colorado y el Partido Nacional durante 30 años antes que acomodan gente y el hijo del diplomático fulán y el hijo del político fulano que llegan a los consulares en todo el país y terminan siendo personajes ganando en dólares con todo pago. Terminemos de despilfarrar así nuestro dinero. Usemos el dinero como corresponde. Vamos a administrar bien el país, a gestionarlo, a cuidar la plata. Van a ver cómo no hace falta tanto impuesto para bancar el presupuesto del país. Vamos a la primera pausa de esta pura verdad que comenzó muy picante, muy molesto por estas cosas que hacen que los uruguayos estemos en lugar de informados, desinformados. Ya volvemos, ¿eh? Por tan solo 100 pesos por mes recibe en tu celular el programa de radio el programa de televisión La Pura Verdad y el afamado semanario El Bocón Además, todas las noticias minuto a minuto con el estilo de Jorge Bonica Colectivo Habitat 115035 Red Pagos Cuenta mi dinero 1-108-181-9 Apoya al periodismo independiente y sin ataduras Comunícate con Jorge al 098-344-228 Gate Uruguay Despachantes de Aduana Servicio rápido, eficiente y eficaz Nuestra principal labor es la liberación de sus mercancías en las principales aduanas del país Consultanos Te asesoramos sin costo E-mail gateuruguay arroba gmail.com Whatsapp 099-48-73-24 Gate Uruguay Despachantes de Aduana Llegó la solución para todas sus necesidades de construcción Llegó Vila Construcciones Construcciones nuevas a los mejores precios de plaza Reciclaje de antiguas construcciones Reciclaje de baños y cocinas totalmente a nuevos Carpintería en madera y aluminio Techos en isopanel Termine con sus problemas de techos con nuestras impermeabilizaciones Son las mejores del país Trabajos garantizados en yeso Vamos a todo el Uruguay Trabajos ante el Banco de Previsión Social Vila Construcciones Teléfono 098-941-722 Vila Construcciones Ahora en Paso Molino Tiago Electricidad con los mejores precios y calidad en sus productos Todo en insumos eléctricos Productos de bazar Artículos de ferretería Insumos para celulares y mucho más Tiago Electricidad Técnico autorizado por UTE Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito Presupuestos sin cargo Al 097-105-307 O al 2-304-1929 Estamos en Bolognesio 93 Entre Santa Lucía y San Quintín Los esperamos Continuamos en la pura verdad Gracias de corazón A todas las emisoras Los canales de televisión Que toman nuestro programa Muchas gracias Son 21 canales Que ya tenemos En 12, 13 departamentos Que difunden nuestro programa Que ya se está haciendo habitual Y recibimos permanentemente Whatsapp, mensajes, llamadas De distintos puntos del país Le voy a dar el teléfono Para comunicarse con nosotros 098-344-228 Muchísimas gracias De corazón Reitero 098-344-228 Para que ustedes Se puedan comunicar Con nosotros directamente Mi teléfono personal Particular Les voy a hablar ahora De un solo Uruguay A ver Un solo Uruguay Apareció hace unos años Como una organización Gremial De productores rurales Que estaban ya Molestos y terminados Porque se estaban fundiendo Porque los números No daban Y convocaron A la ciudad de Durazno A la gente De todos lados Para hacer Un gran reclamo Nacional Y allá fuimos Yo estuve también Tuvimos Había cerca de 50.000 personas Todos con una bandera uruguaya Sin color político Reclamando Eso que los uruguayos No estamos acostumbrados a hacer Vemos a los sindicatos reclamar Pero los uruguayos comunes A los uruguayos trabajadores A los uruguayos honestos Quien Absolutamente Quien Los defiende Los representa Y vimos en un solo Uruguay La firme posibilidad De un comienzo De algo importante Algo importante De reclamar De exigirle A nuestros gobernantes Por lo menos Que cumplan Lo que han prometido En sus campañas electorales Por eso La gente Los votó Lamentablemente Un solo Uruguay Se fue Desdibujando Y desdibujando Para hacer A conveniencia propia Y reclamar Cuando les aprieta El zapato O hacer silencio Cuando la cosecha Viene bien Cuando los precios Internacionales Son buenos Cuando el presidente De la república Sube las nastas Y no sube El gasoil Que es el combustible Que predomina Los productores rurales Para que puedan Terminar su cosecha De soja O su cosecha De arroz O silencio Absoluto Cuando ANCAP Les brinda A los arroceros La posibilidad De pagar Más barato El gasoil Cuatro pesos Por litro Entonces Ahí hay silencio Ahí No hay cosechadoras Ni tractores Cortando las rutas Ni al borde De las rutas Reclamando Al gobierno De turno Ahí hay silencio Ahora Vuelven a convocar Vuelven a una asamblea Pero por qué Porque les subió El combustible Porque les subió El gasoil Y se les subió Mucho más De lo que ellos Creían que lo iba a subir Entonces Ahora nuevamente A convocar Nuevamente En la ruta 3 Y la ruta 1 Salimos a la calle Las banderas Uruguayas El reclamo Y les preguntás Porque yo fui Pregunté Por qué están reclamando Por el aumento Del gasoil O sea que no representan Más que a ellos mismos Por qué no cortan La ruta Por qué no Cruzan Las cosechadoras Los tractores En la ruta 3 En la 5 En la 8 Reclamando Que los jubilados Que ganan Una jubilación Miserable Ganen más O que las empleadas Domésticas Tengan un mejor salario ¿Por qué no lo hacen? Porque no les importa Porque lo que les importa Es lo que ellos hacen Entonces Tenemos que concluir Que lamentablemente No representan A nadie Es falso Es mentira Se reúnen con el presidente Arreglan Toma y daca Te doy esto Te doy lo otro No te aumento De tal fecha Te aumento a tal otra Y te voy a aumentar tanto Y ahí se olvidan de todo Los uruguayos Tenemos que tener Un lugar Donde reclamar Y hablo de los uruguayos Comunes Hablo de los La gente que trabaja En los comercios La gente que paga Los impuestos Más caros del mundo ¿Por qué no se reclama Y se pide Al parlamento uruguayo A todos los diputados Y senadores Que se elimine Por lo menos Por un tiempo Hasta que termine La emergencia sanitaria La maldita tarifa De luz Comercial ¿Por qué un kiosquito Tiene que pagar El doble Que la casa nuestra De familia? ¿Por qué los comercios Tienen que pagar El doble De tarifa De la UTE? ¿Por qué se les castiga De esa manera? Cuando en realidad Lo que están haciendo Es dar trabajo Y pagar impuestos Sin embargo Nadie protesta Nadie reclama Vemos que las cosas pasan Que la gente Se sigue hundiendo Que los comercios Y las industrias Desaparecen Que quedan miles Y miles De uruguayos Sin empleo Que hay 200 mil Compatriotas Buscando trabajo En edad De trabajar Presentando currículum En todos lados Y no hay respuesta Favorable Basta amigos Busquemos La forma De unir A todos los uruguayos Y reclamar La realidad Reclamar Que se termine La joda Y el despilfarro En nuestro país Última pausa Bien cortita Nada más Y venimos Para el remate Final De este programa Que está muy Muy acelerado Hoy Sin duda Programa de reclamo Si lo hay De la pura verdad Ya volvemos Amigos Por tan solo 100 pesos por mes Recibe en tu celular El programa de radio El programa de televisión La pura verdad Y el afamado semanario El Bocón Además Todas las noticias Minuto a minuto Con el estilo De Jorge Bonica Colectivo Habitat 115035 Red Pagos Cuenta mi dinero 1-108-181-9 Apoya al periodismo independiente Y sin ataduras Comunícate con Jorge Al 098-344-228 ¿Tenés proyectos? ¿Tenés ilusiones? ¿Querés viajar? ¿O tener tu propio auto? ¿Comprar tu terreno? ¿Refaccionar tu casa? ¿Y por qué no? ¿Atreverte a soñar? Para todo eso Tenés CACSOE Tu cooperativa de ahorro y crédito Más de 30 años Cumpliendo con los sueños De los uruguayos CACSOE 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 Siempre de tu lado Al norte de la capital termal del país Se encuentra el primer 5 estrellas de aguas termales Arapay Thermal Resort & Spa El mejor lugar para los momentos inolvidables Arapay Thermal Resort & Spa Cerca de 18.000 accidentes de tránsito Se registraron en todo el país durante 2020 Más de 22.000 lesionados Y casi 400 fallecidos Detrás de esos números que impactan Hay personas Los accidentes de tránsito Son la principal causa de muerte de niños y jóvenes En lo que va del 2021 Las cifras ya muestran una mejora Gracias a la prevención y conciencia de todos Estamos a tiempo De que esta No sea una nueva pandemia Respeta las señales No uses el celular mientras pasa el volante Y evita excesos de velocidad Junta Departamental de Maldonado Román Producciones Desde Uruguay Para el Mundo Latino Lindo programa del día de hoy Al aire libre Salimos de estudio Y vamos a empezar A recorrer el país con nuestro programa Y vamos a ir a todos los departamentos Y no solo iremos a la capital departamental Iremos a las segundas ciudades A las villas A los pueblos Iremos a los caceríos Iremos a recorrer a buscar el verdadero Uruguay Al real Para trasladarles a ustedes Las inquietudes de la gente Y lo que nosotros periodísticamente Vayamos palpando y vayamos viendo Se lo vamos a mostrar en las cámaras de la pura verdad Comenzamos ya la semana que viene A recorrer el país De punta a punta Cada programa será de un departamento De una ciudad diferente Allí estaremos Comenzaremos por Canelones Alguna localidad de Canelones Seguramente Joaquín Suárez Allí vamos a recorrer la localidad Y vamos a mostrar la realidad de lo que está pasando En general nosotros recorremos permanentemente En el semanario El Bocón Y hablamos con la gente Y conocemos como nadie La realidad de cada uno de esos lugares Lamentablemente En todos lados ocurre lo mismo El sistema político profesional Es el que impera Es el que manda Es el que ordena Es el que hace las cosas Y todo por conveniencia política Todo por conveniencia económica Se olvidan de la gente Y así ha pasado eternamente en la política Aún ha aumentado el costo del Estado Este Estado gordo que tenemos Enormemente gordo Lleno de empleados públicos Y se tiene que cobrar impuestos Para pagar todo eso Esa fue la fiesta electoral Que permanentemente Todos los partidos hicieron Para llegar al poder de gobernar Por eso tenemos un parlamento Con un montón de legisladores Que no haría falta tanto Por eso nos cuesta Ese palacio legislativo Que ustedes ven ahí en cámara Hermoso Precioso Todo de mármol Maravilloso Que nos cuesta Casi medio millón De dólares por día Sí Cuatrocientos y pico de mil dólares Todos los días Incluidos Sábado, domingo Feriados Aunque esté cerrado Cuatrocientos veinte mil dólares Todos los días Para bancar un palacio legislativo Hace falta ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay funcionarios de más? ¿Hay lujos de más? ¿Hay partidas de más? ¿Hay salarios de más? Todo eso se hizo por política Solo por política Y así ha pasado Y así ha pasado en todas Las dependencias De nuestro querido Uruguay Tenemos un país maravilloso Un país chiquito Fácil de gobernar Fácil de administrar Que lo han utilizado Lamentablemente Con fines políticos Y eso ha hecho que hoy Cualquier gobierno que llegue Tenga que cobrar Los impuestos más caros del mundo Que pagamos cada uno De todos los uruguayos Y cada vez más Y cada vez peor Para bancar El despilfarro El desorden Que han hecho Que han creado Lamentablemente Una especie de asociación Para delinquir Comandada por el sistema Político profesional Los uruguayos Lo vamos a cambiar Los uruguayos Seguramente vamos a pelear Por esto Vamos a encontrar líderes Vamos a encontrar grupos Que digan de una vez por todas Esto se tiene que terminar Estaremos A partir de la semana que viene En el interior de nuestro país Recorriendo y hablando Con las fuerzas vivas Hablando con los diputados De cada departamento Con los intendentes De cada departamento Para que nos cuenten Su realidad Para que realmente Se pueda escuchar La pura verdad Será hasta la semana que viene Que pasen ustedes muy bien Y muchas gracias Seguramente usted Se quedó con ganas De ver mucho más Dentro de 7 días Volveremos nuevamente Con otro capítulo Aún más emocionante Y revelador Será hasta que Jorge Bonica les diga Bienvenidos a conocer La pura verdad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!